¿Cómo se ha detectado el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado? ¿Cómo se ha detectado el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado? ¿Cómo se ha detectado el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado? ¿Cómo se ha detectado el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado? Es importante recalcar que es para uso exclusivo de personas que presentan síntomas del coronavirus COVID-19. Para quienes deseen información sobre el coronavirus, dejamos a su disposición la página de internet coronavirus.yucatam.gov.mx, que también se encuentra en Maya y en Español. El día de hoy, les recuerdo que el gobierno del estado de Yucatán ha instruido el cierre temporal de bares, discotecas y centros nocturnos como parte de las medidas de prevención ante la contingencia. Los restaurantes y cafés seguirán operando en forma normal, solo con la obligación de cerrar todos los días a las 10 de la noche. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.